El Picasso más íntimo, familiar, sorprendente y en muchos casos desconocido, pero también el artista y el creador. Así lo captaron dos fotógrafos y amigos del genio malagueño, Edward Quinn y André Villers, en la última etapa de su vida. La exposición Picasso y la fotografía, los años de la madurez, fotos de entre 1951 y 1973, que se inaugura en Roma, es un recorrido inédito por la vida de Picasso como hombre y como artista. Lo explica Juana Belló, comisario de la muestra. Y es realmente sorprendente porque es un hombre lleno de bondad, muy atento, enseñando a dibujar a sus pequeños niños que parecen nietos, por la edad enorme de Picasso, por la gran diferencia de edad con sus dos últimas mujeres. La exposición está integrada por unas 90 fotografías de Villers y Quinn, propiedad del fondo del coleccionista luxemburgués Guy Ludovici, quienes gracias a la confianza que tenían con el pintor pudieron captar instantes de su vida cotidiana día a día. Picasso los conoció cuando vivía en la Costa Azul y se convirtieron en sus amigos, colaboradores y confidentes, algo que lograron poquísimas personas a lo largo de toda su vida. En las instantáneas, el artista aparece en distintos momentos familiares, con sus hijos, sobre todo con Paloma y Claude y Maya antes de casarse, pero también con su cabra Esmeralda y su perro, perro. La muestra está dividida en seis secciones que reflejan distintos aspectos de la vida y la personalidad del maestro. Además de numerosas imágenes de la familia, hay retratos inesperados y singulares, como Picasso abrazando a su cabra, disfrazado de cowboy e incluso de torero.